Hola a todos queridos amigos, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a su canal Tribute y Consulta, espero que se encuentren muy bien. Muchas personas me están comentando acerca del link, el link oficial para que uno pueda consultar con su VNI y verificar si es beneficiario o no de este nuevo bono individual de 350 soles, más conocido como Yanapa y Perú. ¿No? Sin embargo, para que esté disponible este link, falta una serie de procedimientos, ¿no? Hay muchas personas que sí entienden y que dicen, hay que esperar, hay que ser pacientes, es que en realidad sí, hay que ser pacientes. ¿Por qué? Porque recién estamos en una etapa de todo un procedimiento para que se publique el link. A la fecha no hay ningún link oficial para que tú verifiques si eres beneficiario o no de este bono. Pero sí hay link para que tú verifiques, por ejemplo, si perteneces al sistema de focalización de hogares y qué condición o qué clasificación tiene tu hogar. Pero para que tú puedas verificar si eres beneficiario o no de este bono, tiene que pasar todo este procedimiento. Aquí te he preparado una línea de tiempo para que tú sepas en qué etapa estamos y qué es lo que falta. Por ejemplo, miren, vamos a ver, el presidente, en este caso Pedro Castillo, él anunció acerca de este bono y lo hizo el 28 de julio, ¿no? Indicó que iba a haber un bono de 700 soles por familia, luego esto cambió y se indicó que iba a ser un bono individual de 350 soles, pero que cada familia iba a recibir como mínimo 700 soles cada familia como mínimo, ¿no? O sea, desde el 28 de julio, miren, tuvo que pasar casi un mes, en este caso es el 24 de agosto, para que se publique en el diario oficial del peruano los requisitos oficiales para la entrega de este bono. A través del decreto de urgencia 080 del 2021 se hizo oficial los requisitos establecidos, ¿no? Y lo que indica en este decreto de urgencia 080 del 2021 es que RENIEC en un plazo no mayor a 5 días hábiles tiene que aprobar un padrón, es decir, de la lista de hogares que ellos tienen registrados, en este caso el RENIEC, tiene que sacar un padrón con los requisitos establecidos en el decreto de urgencia para que pueda aprobarse, en este caso, este padrón, ¿no? Y ¿cuándo vencería este plazo de los 5 días hábiles? El 1 de septiembre del 2021. Luego de eso, lo que se establece en ese mismo decreto de urgencia es que el MIRIS tiene que aprobar o tiene que, en este caso, confirmar lo que RENIEC le envía, ¿no? Ese reporte de las familias elegibles. Y en cuántos días, en el decreto de urgencia, se establece un plazo máximo de 4 días calendarios. Es decir, para el 5 de septiembre ya MIRIS debería tener el padrón de los hogares beneficiados, ¿no? Ahora, una vez que el MIRIS tenga ese padrón, lo que tiene que hacer el MEF es transferir el dinero, ¿no? Transferir el dinero a los ministerios encargados de pagar este bono, que en este caso es el MIRIS. No solamente el dinero para que se pague el bono, sino el dinero del cual se va a financiar para la plataforma, para los profesionales que van a estar a cargo de este proceso y todo lo demás, ¿no? Pero, normalmente, para esto no hay una fecha establecida, sí, por decir, 5 o 10 días, ¿no? Pero, haciendo comparación con los bonos anteriores, en un plazo aproximado de 10 días después de lo que el MIRIS aprobaba, en este caso el padrón, el MEF hacía la transferencia. Esperemos que sea en un tiempo menor, porque, en este caso, el gobierno anunció el cronograma, ¿no? Y en el cronograma se establecía que el 8 de septiembre iba a iniciarse el pago con el primer grupo. Sí, se puede, sí, por supuesto que se puede. De repente MIRIS aprueba y al día siguiente o a los dos días ya está disponible la plataforma de consulta y al día siguiente ya empieza a hacer con los pagos, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que no sabemos exactamente en qué fecha el MIRIS va a transferir el dinero al MIRIS y luego que se transfiere el dinero al MIRIS recién se habilitará una plataforma de consulta. Si bien es cierto, estos dos últimos procesos no hay una fecha exacta, se entiende que de acuerdo, si es que no lo cambian, de acuerdo al cronograma que ellos ya han anunciado que inicia el 8 de septiembre, estas dos fechas deberían estar dentro del 8 de septiembre. En realidad, personalmente, yo lo veo muy difícil. Lo más probable es que cambien de fecha, ¿no? Que ya no sea, ya no inicie el 8 de septiembre, sino de repente inicie el 15 o el 20, quizás, no sé. Esperemos que me equivoque y que empiecen en estas fechas que ellos han indicado, pero se ve un poco difícil porque de acuerdo a las fechas establecidas en el decreto de urgencia, debería aprobarse en un par de días después de que MIRIS apruebe el padrón recibido de RENIEC, ¿no? Bueno, eso ya son procedimientos que el mismo gobierno deberá explicar en su momento y ya yo te voy a estar comentando cualquier otro tema sin caso se modifique el cronograma y obviamente también en caso de que publiquen el link de consulta, ¿no? Como tú verás, no se puede, es imposible que hoy se publique el link, que mañana se publique el link por lo menos hasta antes del 5 es poco probable, ¿no? A menos que RENIEC quizás apruebe el 1 y el MIRIS lo confirme el 2 o el 3 de septiembre. Entonces, por ahí ya debería estar listo el link de consulta. Bien, queridos amigos, entonces esa es la información que quería blindarte. No solamente es importante, yo creo que tú sepas cuáles son los procedimientos para que también ganes un poco de conocimiento en estos temas. Esperando que les haya servido mucho, conmigo será hasta la próxima. Me despido. Muchas gracias.